Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a la historia de la violencia que ya identificamos en el vídeo anterior, podemos conocer cuáles son esas violencias visibles e invisibles que ocurren en el día a día en las mujeres. Es fundamental que conozcamos los tipos de violencia basada en género para que de esta manera las personas puedan identificar si son violentadas o si han estado en esa situación. Desde nuestro lugar podemos trabajar juntos para visibilizar e identificar las prácticas, discursos, costumbres que sustentan diariamente este tipo de violencias. Al aporte de las políticas públicas y empresariales podemos además sumar nuestro compromiso para reducir y prevenir la violencia basada en género. Se trata sin duda de una responsabilidad de todas las personas involucradas y que formamos parte de la sociedad y de ProMujer para que hablemos entonces de las violencias y de cómo evitarlas. Hablemos primero del acoso callejero y cómo podemos ayudar a erradicarlo. Esto es un ejemplo para que podamos interceder en una violencia basada en género. Se estima que el 80% de las mujeres ha atravesado una situación de acoso callejero en nuestras comunidades en Latinoamérica. Ante este panorama el acoso callejero se ha convertido en una situación de debate público y se ha visibilizado que es necesario adoptar medidas específicas para abordarlo. Ahora les voy a presentar una estrategia para prevenir y abordar el acoso callejero. Pueden tomar esta estrategia como referencia y aplicarla en sus espacios de acción, en su día a día o también para prevenir o abordar otros tipos de violencia. Las 5D hacen referencia a distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador. Ahora vamos a ver una por una cómo podemos aplicar esta estrategia. La primera D de distraer la atención. Por ejemplo, comenzando una conversación con la persona que está siendo acosada, preguntándole la hora o cómo llegar a un lugar, utilizando nuestra creatividad para interrumpir la situación de acoso que estemos presenciando. La segunda, delegar, consiguiendo ayuda a los demás. Podemos solicitar la atención de un guardia o un personal de seguridad en un centro comercial o en la comunidad donde estemos presenciando esa situación. También puede ser al conductor de un autobús si lo estamos viendo o presenciando en el transporte público. Tercero, documentar. Grabando o fotografiando el incidente. Podemos captar la atención haciendo que tomamos una selfie y luego compartir ese material con la persona acosada para que ella lo pueda utilizar como ayuda o sustento para presentar una denuncia. Nunca compartamos este material si no tenemos el consentimiento de la persona acosada. Cuarto, dar asistencia. Comprobando cómo se encuentra la persona afectada, haciendo una contención para aliviar a la persona que atravesó esa situación de acoso o de violencia y haciéndole saber que la conducta del acosador estuvo mal y que no es su culpa. Quinto, dirigirse al agresor. Si evalúas que las condiciones son favorables y no te ponen peligro, puedes transmitirle el incorrecto uso o la incorrecta acción que está cometiendo. En caso de que responda, ignóralo y no te pongas a su nivel. Haz este como último recurso para evitar situaciones difíciles, sobre todo si estás en una situación de superioridad frente a esa persona, por ejemplo, en el ámbito de trabajo. Todas las personas tenemos derecho a habitar el espacio público con libertad y seguridad y las mujeres lo hacemos en una posición desigual frente a nuestros pares varones por este mismo acoso y violencias de género. Por eso es importante identificarlas, prevenirlas y abordarlas. Ahora te comparto otra estrategia, hablemos del autocuidado. El autocuidado es muy importante para abordar la violencia de género porque previene situaciones de agresión y ayuda a recuperarse de las secuelas emocionales y psicológicas que pueden resultar de esta violencia basada en género. Practicar el autocuidado implica cuidar de ti misma de manera particular. Esto incluye cuidar tu salud física y emocional y otra práctica muy importante es reconocer y respetar tus derechos. En el caso de que la persona que atraviese violencia no seas tú, puedes buscar otras estrategias para brindarle tu apoyo o recomendar una organización que se ocupe de ello. Si eres una persona que está en relación de subordinación, debes pedir ayuda a tus superiores o denunciar la violencia y esto es altamente recomendable. ¿Por qué? Pues porque ayuda a la protección y previene que la violencia basada en género continúe o le pase a otras. Establecer límites claros en tus relaciones interpersonales y hacer a todo el mundo respetar tus derechos va a colaborar en que puedas evitar situaciones en la que te sientas incómoda e insegura. Es crucial también mantener una red de apoyo que pueda ayudarte en caso de necesidad. Estas redes están conformadas por amistades, por familiares o por profesionales especializados en la atención de personas que atraviesan violencia de género. En nuestra organización contamos con asesoría psicosocial, promover la igualdad y señalar los estereotipos de género para desmentirlos son un elemento clave para la prevención de la violencia basada en género. Esto lo vamos a conseguir fomentando la igualdad de género en todas nuestras relaciones interpersonales, en nuestros espacios de trabajo y en la sociedad en general. Participar en la educación y sensibilización sobre la violencia puede ayudarte a entender mejor el problema y a saber cómo actuar en caso de necesidad. Ojo, los hombres también pueden ser protagonistas del cambio, animándose a cuestionar los estereotipos de género y las complicidades existentes. Hay una buena herramienta que nos puede ser de mucha utilidad y se las pongo como ejemplo. Se trata de una campaña que se llama Amigo Date Cuenta, realizada por Naciones Unidas y la Unión Europea. Con esta campaña se buscaba promover masculinidades libres y diversas que toman distancia del machismo. ¿Cómo lo hacían? Pues promoviendo un fuerte o un fuerte cuestionamiento hacia los mandatos con los que crecen los hombres y cómo esos mandatos generan relaciones desiguales y violentas. Focalicemos en la importancia de detectar el machismo y actuar frente a la violencia de género que puedan estar ejerciendo los hombres o presenciando estos hombres en su entorno. Alcemos la voz. Veamos un ejemplo. Si en una reunión de amigos observamos que uno de ellos muestra comportamientos violentos o agresivos hacia su pareja, es importante intervenir frente a la violencia basada en género y no ser cómplices, incluso aunque los demás miren sin intervenir. Pero no solo se trata de los demás, sino también de cuestionar los propios comportamientos agresivos, atemorizantes, despectivos y las justificaciones basadas en los estereotipos de género. Ejercer violencia contra las mujeres no es algo natural con lo cual nacen los hombres. Es algo aprendido a lo largo de la vida. Por eso es posible que lo desaprendamos y lo transformemos. Recuerda que la prevención de la violencia basada en género es responsabilidad de todos y todas y que cada uno puede tomar acciones para prevenir esta problemática. Podemos convertirnos en aliados y aliadas de la igualdad para construir una sociedad mejor. Así que manos a la obra.